Muy buenos días raza, desde Mexicali, Baja California, su compa Robert Valín Sandoval. Acá andamos, miren, carretera San Luis, Lázaro Cárdenas y derechito hasta la López Mateos, hasta la Cachanilla, hasta la línea por allá. Acá andamos raza, hoy vamos a grabarle un videíto de bulevares, puentes y avenidas de Mexicali. Lo más importante de Mexicali, raza, son bulevares, puentes, glorietas y avenidas importantes, raza. Hoy se va a tratar de eso, o este día, el videíto de ahora, raza, a ver si se los puedo juntar todo el video en uno, si no, voy a hacer dos partes porque está grandecito Mexicali y hay varios puentes. Acá andamos, mi gente, su compa Robert Valín Sandoval. Apóyanme, suscríbanse a mi canal, denle like y compartan, raza. Acá andamos, miren. Espero les guste este videíto, raza, y se suscriban a mi canal, su compa Robert Valín Sandoval. Acá andamos, miren, en el puente de Lázaro, donde empieza Lázaro Cárdenas y la carretera de San Luis. Ahí estamos, Rosa, ahí estamos. Para allá derechito, mi gente. Boulevard Lázaro Cárdenas. Que te llevas a la Santa Isabel, hasta allá termina en el canal de Santa Isabel. Boulevard Lázaro Cárdenas. Allá, ¿quién lo conoce para allá, raza? Donde estaba el ejido Puebla, allá en los ejidos, raza. Ya, ya, ya se unió a Mexicali, miren, acá andamos acá arriba, mi gente. Y para allá de la carretera de San Luis, raza. El ejido Cuernavaca, el Sinaloa. Y todos esos ejidos, raza. Acá andamos ahora en las alturas, miren nomás. Espero les guste este videíto, mi gente, eh. Esa es la calle o carretera de San Luis, raza. Y acá andamos nosotros. Allá para la Lázaro Cárdenas. Ahora un pedacito de cada puente, de cada avenida, de cada glorieta, raza. Espero les guste este videíto. Hoy es dominguito, 5 de febrero, raza. Su compa Robert Balín Sandoval, acá andamos, raza. Saludos, saludos, mi gente, y buen día. 5 de febrero, ahora. Fin de semana largo. Descansa mucha gente hasta el lunes. Agarran puente, raza. Ejido Puebla, a la izquierda, raza. González Ortego, Palaco, derecho. Cálmate, trailero. Valle de Puebla, rincones de Puebla, y todo lo de Puebla está aquí, raza. Jajaja. Ahorita vamos a ir agarrar para el lado de la Plaza Sendero, raza. Un ratito, un pedacito de cada uno para que no se me enfaden. Y conozcan bulevares, puentes, floretes de Mexicali, raza. La Central de Abastos, mi gente. La Central de Abastos de Mexicali, miren. Ahí es donde entregan la verdura, fruta y todo el rollo. Su carne y todo ese rollo. Ahí estamos, mi gente. Vamos para adelante. Muy buenos días, raza. Muy buenos días. Llegamos al segundo punto. Importante aquí en Mexicali, raza. Acá andamos, miren. Boulevard Lázaro Cárdenas. Y Anillo Periférico. Acá en el Lázaro Cárdenas, aquí es donde está la Jumex, aquí enfrente, raza. O aquí a un lado, está el Parque Saguaro, donde tienen los carros Bimbo, Barcel, Ricolino y todo ese rollo. Es el Parque Saguaro de aquí, miren. Lázaro Cárdenas y andan los de la luz, arreglando los postes que se cayeron al día de la lluvia. Que hubo un tornadito aquí en Mexicali. Ah, pues se cayeron unos postes de esos, miren. Se cayeron como unos 3, 4 postes de esos. Y andan reforzándolos. Lázaro Cárdenas, mi gente. Segundo punto que nos aventamos. Allá venimos, de la carretera a San Luis. Y esta calle es el Anillo Periférico. Que viene allá de Islas Agrarias A. Y te vas a la Islas Agrarias B a la derecha. Allá en el semáforo, Rosa. Y te llevas hasta allá, hasta la Garita Nueva, este, este, este boulevard. Anillo Periférico. Esta es la Plaza Sendero, mi gente. Plaza Sendero. Son las 8.40 apenas, raza. Acá andamos grabando. Este es el segundo punto, mi gente. Vamos por el otro. Bulevar Lázaro Cárdenas, raza. Bulevar Lázaro Cárdenas y calle Novena. Acá estamos, raza. Aquí donde está el Nuevo Mexicali. Aquí estamos en la pura esquina, raza. Calle Novena y bulevar Lázaro Cárdenas. Acá donde está el Nuevo Mexicali, raza. O el Cine, Cinépolis. Ahí está el yo de la Procuraduría General de Justicia. Ahí está el blanco que está ahí. Allá está el Cine. Y acá está el Nuevo Mexicali, raza. Y de allá venimos. La carretera San Luis, raza. Este es todo Lázaro Cárdenas. Y calle Novena. Aquí nos subimos al Puente Peatonal, raza. Para que watchen más. Más chingón cómo está el rollo aquí, miren. Good morning por la mañana. Buenos días, raza. Buenos días. Acá andamos tempranito ahora grabando, raza. Van a ser las 9 de la mañana aquí en Mexicali, Baja California. Domingo 5 de Febrero. Plaza Nuevo Mexicali, raza. Calle Novena. Y Lázaro Cárdenas, mis gente. Para allá para Palaco, raza. Para allá derechito, para Palaco. González Ortega. A mano izquierda, El Cóndor y todo ese rollo. Me subí un poquito más, raza. Para que watchen cómo está el movimiento. Se mira más chingón desde las alturas. Lázaro Cárdenas, raza. Lázaro Cárdenas. Y la calle Novena. Ya te la you know. Como es el cagazón del Facundo. La Plaza Nuevo Mexicali. Puente peatonal, mi gente. No hemos desayunado. A ver qué vamos a desayunar al ratito, raza. A ver, se los invito a que me miren. No había grabado video. Ahora ando un poco ocupadito. Ahí tengo unas cosas que hacer en la casa. Y cosas que pasan en la vida. Pues que te ocupen en otra cosa. Y ni modo. Hay que primero lo primero. Como dijo el cochiloco. Una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa, mi gente. No me entendí. Quedé como cantifles, ¿no? Que andamos, raza. Que andamos. Para aquellos rumbos palacos, raza. González Ortega. Ahí disculpen el suelo. Y ya con esto de Lázaro Cárdenas y calle Novena, raza. Vámonos para el de la Coca, raza. Donde está Bimbo. Lázaro Cárdenas, raza. Lázaro Cárdenas, aquí donde está la Bimbo. Miren, aquí está la Soriana. La Plaza Carranza. Y aquí en contra esquina. Está la Coca-Cola. Acá andamos nosotros, raza. Otro bulevar importante. Este es el 1, 2, 3. No hay que hacer 4 puntos, raza. Ahí la llevamos. Bulevar Carranza es esta, raza. Y Lázaro Cárdenas. Aquí donde está la Coca, miren. La Plaza Carranza. Bimbo. Y Lázaro Cárdenas. Ya venimos. Desde la cartera de San Luis, raza. Bulevar Carranza, mi gente. Aquí es donde la gente que esto choca. Porque hay mucho, está muy raro el movimiento que hicieron aquí con las calles. Miren como están. Lázaro Cárdenas. Bulevar Carranza. Este es el Alamitos. Flores Magón. Para aquel rumbo, raza. Para la Plaza Dorada. Zona Dorada. Acá andamos, raza. Acá andamos. Su compa Robert Balín Sandoval desde Mexicali. Saludos, raza. Saludos. Raúl Imelda. Saludos hasta Los Ángeles, California. Adán Díaz y N. Díaz. Jesús Pago y Familia. Telma Mora. Acá andamos, raza. María de los... María del Socorro Vega. De Ocotlan, Jalisco. Saludos, Mari. Su compa Robert Balín Sandoval. Acá andábamos grabando todavía. No andaba muerto. Andaba de parranda, dicen. Vámonos para el otro punto, raza. Ya como quinto punto, raza. Boulevard Gómez Morín, miren. Arriba, al puente, pasa Lázaro Cárdenas. Que te lleva ya sean hasta dónde. Hasta Santa Isabel. Este es el canalón de Santa Isabel. Y este es el Gómez Morín. Nosotros venimos de acá. De la carretera San Luis, recuerden. No Meicali. Y vamos a ir para allá, para ahorita. Para el lado de la Justo Sierra. Por aquel rumbo. El Gómez Morín. Por aquí, digo yo, derechito, raza. Por el Gómez Morín. Aquí, afrenta del casino. Hasta aquí estamos, raza. Y aquí, pues, te lleva la Flores Magón. La Galita Nueva, raza. La Calzada Independencia. Y todo ese rollo. Te lleva para allá, para aquellos rumbos. Para la zona dorada. La Mexicali. Acá andamos, raza. Acá andamos. Raza, lo que pasa por arriba, raza. Y este es el Boulevard Gómez Morín. Aquí están los Ángeles Verdes. O Brigadas del Sol a C. Muchos los conocen como Los Ángeles Verdes. Aquí está el Golden Lion Casino. Y ahí enfrente está el casino. ¿Cómo se llama ese casino? No recuerdo. Pero allá está. Otro casino. Acá andamos, raza. ¿Qué andamos, raza? ¿Qué andamos? Su compa Robert Balín Sandoval le manda saludos y muchas gracias por su apoyo. Suscríbanse a mi canal, raza. Desde acá de Mexicali y Baja California. Desde el Gómez Morín y el Ázaro Jález. Es mi gente. Saludos, Mario del Socorro, vega. Raúl Imelda. Adán Díaz, N. Díaz. Jesús Pagua. Telma Mora. Monchi. Saludos, Monchi. Ahí estamos, ahí estamos, raza. Culevar Benito Juárez. Bueno, este es el Ázaro Cárdenas. Culevar Benito Juárez. Y acá a un ladito el Boulevard Benito Juárez, raza. Aquí estamos, frente al Monumento de Lázaro Cárdenas, raza. Ya vamos avanzando y ya vamos a otro puntito más. Acá andamos, mi gente. Acá andamos. Acá estaba la ley. ¿Quién se acuerda de la ley? Que veníamos al mandado ahí, raza. En la Plaza Mandarín. Mira nomás, raza. Lázaro Cárdenas. De allá venimos, raza. Plaza Centenario, mi gente. Es la Plaza Centenario, la que está aquí, un lado. Vamos a ver si nos vamos a agarrar un alto. Un carro aquí. Acá no pasó, para este lado, mi gente. Miren. Monumento de Lázaro Cárdenas, raza. Plaza Carranza o Centenario. Ah, no, es el Centenario esta. La Carranza es la que pasaron hace ratito. La Carranza es el Boulevard Benito Juárez, raza. Ahí está la lorita del Sánchez Tahuada. Ahorita vamos a ir a grabar para allá, raza, para que no se nos vaya pasando. Ahí está la Lázaro Cárdenas. El puente grandote de la Lázaro Cárdenas. Sí, ¿cómo se llama esa calle? ¿Cómo se llama esa calle? La que va hasta el centro. Ahorita me acuerdo. Ya me andaba fallando el Jaime, raza. Ya me andaba fallando el Jaime, raza. Ya no me acuerdo. Ah, la López Mateo, raza. López Mateo. Lázaro Cárdenas, raza. Ya un gendarme agarró uno allá, miren. Más allá. Benito Juárez y Justo Sierra. Hasta más profundo Justo Sierra. Allá vamos a grabar un video al rato. No hemos desayunado, ahora ya me andan tronando las tripas de Machin. Ya saben que soy retragón. Allá dejé mi Yonke, miren. Mi Toyonke. Andan en aquel Toyota que se mira allá. Es una RAV4. Ahí estamos, raza. Vamos para otro punto. Quise grabarle por acá por atrás. También, raza. Se me había pasado, miren. Para que me vean como está esta estuatua. Este monumento, raza. Me acorde del show, el 8. Ahí estamos, raza. Ahí estamos, raza. Ahí estamos. Como 7 puntos, raza. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ese es mi carrito, con ese ando. Acá andamos, mi raza. En el puente más bonito de Mexicali. En el puente de López Mateos y Lázaro Cárdenas. Esa te lleva por la clínica 28, raza. Del seguro social. La colonia industrial y todo ese rollo. Esa te lleva por la clínica 28, raza. Vamos a buscar una raza. Vamos a buscar una raza. Vamos a buscar una raza. Así es como va creciendo Mexicali, raza. Así va cambiando. Ahí la llevamos. Antes estaba bien feo. No me gustaba. Pero hay mucho crecimiento aquí en Mexicali, raza. Mucho trabajo. Muchas oportunidades de salir adelante, raza. Miren nada más que bonito, raza. Bulevar Adolfo López Mateos, mi gente. Y la tremenda Lázaro Cárdenas. Que atraviesa todo Mexicali. Ese túnel te saca López Mateos Rosa. El que va para el centro, para la Cachanilla. Ahí está la huelva de la Lázaro Cárdenas, raza. Y el tianguis de la Lázaro Cárdenas o del Hidalgo, mi gente. El restaurante Sakura, raza. ¿Quién lo vino a comer ahí? Yo ya tengo muchísimo que no haya venido ahí. ¿Sabe cómo es la comida allá? Ya hace hambre, raza. Ya hace hambre. Vamos para acá, para arriba, mi gente. Vamos para acá, para arriba. Impresionante el puente este. Yo sé que es más bonitos y más grandes. Pero pues es lo mejor de Mexicali, mi gente. Vamos. Horro No 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 Ahí estamos Rosa, ahí estamos. Ahí está el triángulo de todo lo que da ahora domingo Rosa. El triángulo del Aguano o del Hidalgo, como quieran llamarlo. Ahí está bien para visitarlo porque no hace calor, pero cuando hace calor no es un horno ahí, una peste. Bien gacha Rosa. El triángulo del Aguano o del Hidalgo. El triángulo del Aguano. 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 Ahí estamos, vamos sobre el otro Otro puntito, otro puntito más, Rosa Acá andamos, miren López Mateo, Rosa Benito Juárez Carretera San Luis Y Carretera San Felipe, mi gente Acá andamos en el boulevard Se ha hecho esta aguada, mi gente Acá andamos en el boulevard Acá mero, miren Carretera San Felipe Hasta San Luis Colonia Robledo, Palaco, González Ortega Valle de Puebla Y todo ese rollo, mi gente Para la Justo Sierra Benito Juárez López Mateos Para allá, para la Cachanilla, mi gente Para el centro, para el pueblo Y se me hace que Esta columna aquí abajo Es la Justo Sierra Yo creo Ahí estamos con otro Boulevard Ahí estamos con otro boulevard Más, mi gente Pélate Tintán Vámonos Para otro lado ¿Quién conoce por acá, Rosa? ¿Quién conoce por acá? Llegamos a la Justo Sierra, Rosa Acá andamos en el monumento Miren Voy a apoyar a la frente. Acá se viene a ganar el... Cuando gana... México... O hay algo importante que ganó la... México... O vienen a festejar lo que ganaron la Chivas... O la América, o el Cruz Azul... Acá vienen a hacer sus escándalos... Toda la raza mexicali... Es como en el Ángel de la Independencia... Ya ven que toda la raza se arranca... Para esos rumbos... Ahí en el DF... Ah, pues aquí es donde vienen a festejar... Los Cachanillas... Cuando sucede algo... Histórico para México... O algo así... Vamos para arriba... Vamos para arriba... Vamos para arriba... 5 de febrero de 1857... Raza... Y estamos ahora... ¿Cuánto? 5 de febrero... Raza... Dominguito... Miren nomás... Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos... Sancionado... Sancionada... ¿Cómo? Sancionada y jurada... Por el Congreso General Constituyente... El día 5 de febrero... De 1857... Raza... Hoy es 5 de febrero... Raza... Y aquí andamos... Raza... 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 Ahí nomás... Como dice aquel camarada... Otro limón para el caldo... Raza... El de la Tacoma... Raza... Raza... Que se llama Jesús... Márdeno... De nuevo... Uy cuento, mañana le hace un puente... No mucho se llama... ¿Abrir o no abrir yo? ¿Cómo la ven? ¿Ustedes qué opinan? Mira mi gente, qué hermoso. Aquí estamos por el lado de la Plaza Dorada. Para grabar en el boulevard aquel o puente. Mira nada más. La justo cierre. Mexicali Baja California con su compa Robert Balin Sandoval. Suscríbanse a mi canal. Si no se han apuntado a mi canal, suscríbanse. Denle like, compartan sus videos. Y ayudenlos a llegar a más raza. Aquí anda su compa Robert Balin Sandoval. Saludos para Lili Nena de Concord California. Un saludo y un abrazo. Saludos mis amigas. Que andamos todavía. No me olvido de ustedes. Justo cierra raza. Bulevar Justo cierra. Acá estaba la coca antes. La justo raza, la justo cierra. Bulevar Justo cierra. Y... La Calzada Coutemoc mi gente. Calzada Coutemoc. Otro puntito más raza. Avenidas. Bulevares principales de aquí de Mexicali Baja California mi gente. Espero les guste este video raza. Su compa Robert Balin Sandoval de Mexicali. Deja. Ya está. Deja. Allá en el mes con la Colón raza. La calle que está pegada la línea. La Colón. Antes se me hace que es la Reforma. Hoy la madera Y luego la reforma Ahí estamos mi gente Ahí estamos Vamos a ver el otro Ya llegamos a otro puntito Aquí en Mexicali Raza Aquí andamos en el paladillo de derecho Es Calzada del CETIS Calzada del CETIS Del semáforo para allá Del semáforo para acá Calzada de las Américas Y La calzada de Cauta y Democraza Me vine para acá para estos rumbos Porque no había desayunado Me fui a los tacos de Borrego Los tacos de Borregato De Martín Ávila En la carreta 5 que está aquí Por el río Mocorito Y Calzada de Cautemoc Callejón Cautemoc Callejón Mocorito No es Callejón Cautemoc Y río Mocorito Raza Ahí están los tacos de Borrego Bien sabrosos Maventé cuatro No hombre Vengo a reventar Raza Vengo bien panzón Más mezcla maestro Aquí andamos Raza Aquí andamos Calzada de las Américas Raza De Cautemoc Y la del Cetis Andamos Raza Ahorita vamos a arrapar ya para el rumbo de El rumbo del pueblo Del centro Por aquí el rumbo A ver los cruces Y puentes Nuevos que hicieron en Lázaro Cárdenas Y todo ese rollo Raza Acá andamos Miren Empezó a hacer aire aquí en Mexicali Raza Domingo 5 de febrero Raza Domingo 5 de febrero Raza Yo Raúl Limelda Hasta Los Ángeles California Andamos Raza Aquí andamos Lily Nena de Concord California Mis amigas Saludos María del Socorro Vega De Ocotlán Jalisco Monchi Monchi Magaña Un abrazo Saludos Vámonos Llegamos a la zona dorada de Mexicali Raza Acá andamos Miren Por el Gómez Morín Boulevard Gómez Morín Y Calzada del Cetis Miren nomás Que hermoso Está para estos rumbos Aquí estaba el lienzo charro Antes en la esquina Raza ¿Quién se acuerda? El lienzo charro Para allá nos vamos Para el Alamitos O Flores Magón Raza Derecha la flecha Esta plaza Es la plaza San Pedro Raza Plaza San Pedro De acá de los riquistriquis De la zona dorada De Mexicali Baja California El Gómez Morín Raza Para allá derecho vivo yo Por el Gómez Morín Alamitos Flores Magón La línea La Garita Nueva Raza La Garita Nueva Raza La cruzamos la calle Allá delante Está el Cetis Cetis Universidad Raza La calzada del Cetis Plaza Lienzo Lo pusieron a esa plaza Miren La plaza Lienzo Esta es la plaza San Pedro La plaza Cataviña Y para la de contar Y el Boulevard Gómez Morín Raza Ahí estamos Raza Fierro Market Pélate Tintán Otro puntito Raza Otro puntito Calzada del Cetis Boulevard Carranza Mi gente Acá andamos Por el hotel frutal AutoZone Y todo ese movimiento Acá andamos Raza Acá andamos Su compa Robert Valencia Sandoval Desde Mexicali Baja California Ahí está el Tollón Ahí está el Tollón Que me trae para arriba y para abajo Los edificios que están hechos De nuevos Raza Hoteles Oficinas Y no sé qué tanto Ruyo Voy a darle un poquito Para acá Para que miren Raza Ahí está el Cetis A la izquierda Raza Hasta allá está el aeropuerto Mi gente Me disculpen el airecito Que está haciendo Se soltó el aire aquí en Mexicali Vámonos Porque aquí es Pantan Raza Llegamos al final De la Calzada Manuel Gómez Morín Raza Y Avenida Galaxia Acá donde están las fábricas De las Lamintos De las Flores Magón Raza Miren Acá andamos Parque Pinza República de Brasil Galaxia Dice Y Calzada Gómez Morín Acá andamos Raza Miren Ahí está la Colón Mi gente Ahí está la Colón Ahorita nos regresamos De ahí Hasta el centro Se armó la Gorda Miren En la Colón En la Colón La Mitos Andamos Raza Por la Gómez Morín Y la República de Brasil Acá están todas Las maquiladoras Estas Miren Vámonos Vámonos Raza Pélate Tintán Llegamos al final De López Mateo Raza ¿Quién lo conoce Por acá Por estos rumbos Miren El pueblo O centro De la Ciudad de Mexicali Baja California Aquí pegadito La línea A la Garita Acá andamos Raza Sacabula López Mateos Ay Papantla Tus hijos Vuelen Miren 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 Echale un ojo Miren Échale un ojo Ahí está El tremendo Hotel del Norte Miren Miren Adolfo López Mateos Miren 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 Adolfo López Mateos Adolfo López Mateos Vámonos raza, vámonos raza porque todavía nos falta el rumbo de la ciudad del otro Me gustó esta imagen, se las quise grabar, miren nomás Acá nos subimos a la fuente, le quitamos arriba de la fuente Rosa Que le guste este video Rosa, saludos Rosa, saludos a su compad Robert Valín Sandoval Y no puede faltar Rosa, la casa de los presidentes aquí en Mexicali Baja California Llegamos hasta acá Rosa, miren La tremenda colonia Pueblo Nuevo Ahí está Rosa, miren, ahí está la pasada, miren, ahí está donde te checan los papeles, pasaporte, tu ID Aquí andamos Rosa, acá andamos a calzar a los presidentes en Mexicali Baja California, está larga la cola, miren Gracias Gracias Así es la entrada para Estados Unidos Rosa, miren, desde el estacionamiento del Tecolote Viva México Viva México La rio Nuevo Rosa La rio Nuevo Rosa Vamos a cruzarnos Y acá llegamos Rosa, no puede faltar esta, la garita internacional Rosa Entre los bulevares, calles y puentes importantes aquí en Mexicali Ahí estamos Rosa, vámonos, que aquí espantan Me gustó aquí Rosa, les quise grabar un pedacito, miren Aquí está la banderita Aquí está la sedena del ejército mexicano Ahí estamos, ahora sí, vámonos Rosa No puede faltar hasta la calle 11 o H Colegio Militar y la Michoacán Rosa No puede faltar nuestros bulevares o calles principales de Mexicali Acá estamos, miren, donde estaba el ahorro Aquí por la Michoacán Rosa Y calle 11 o Colegio Militar Rosa Como se acuerdan ustedes Dije, pase por aquí Dije, no, no puedo dejar pasar esta avenida o calle, raza Miren nomás, raza Echenle un ojo a su rancho Aquí por lo nuevo yo me la aventaba de morrilla Allá pusieron un oxo En la fustería de Nenos pues estaba el ahorro Aquí estaba una Benavides, le hicieron Copa y Canadá, ahí está, miren Vámonos Rosa, vámonos, todavía nos faltan unos cuantos más Boulevard Lázaro Cárdenas, raza Boulevard Lázaro Cárdenas Y H Colegio Militar, raza Heroico Colegio Militar Aquí en la calle 11 Y Lázaro Cárdenas, raza Acá enfrente de la plaza Macroplaza del Valle Otra de las avenidas principales, raza Calle 11, Boulevard Lázaro Cárdenas Aquí en Mexicali, Baja California Enfrente de Galerías, raza Estamos enfrente de Galerías Ya ando cansado, ya ando cansada, raza Yo mando desvihilando Para subir aquí, te iré medio bofe Lázaro Cárdenas, mi gente Y calle 11 O Colegio Militar La salida para irnos a Tijuana O para ir a la Vicente Guerrero Y si quieren ir a la Virreyes Esa calle lo lleva derecho, miren A la segunda de Virreyes O Santisabel Y todas esas colonias, raza Ahí disculpen el airecito Se saltó el aire aquí en Mexicali, raza Ya me lo lamentamos Nos faltan como unos 3, 4 glorietas O puentes, raza Vámonos, vámonos Porque aquí es Puantan Calle 11, raza O Colegio Militar Acá saliendo por la carretera Tijuana, miren Y Terán, Terán Ya nos cambiamos de rumbo Llegramos acá por la Terán, Terán Y calle 11, raza La salida para ir a Tijuana, Tecate La Rumorosa Vamos a ver la nieve derretida Hace los hijos ir a la Rumorosa esta vez Que nebó, raza Andamos ocupados ahí con unas cositas Y pues ni modo Primero no primero Pero aquí andamos, raza Veí chance este domingo de grabar este pedacito A ver si les gusta, raza, eh Si les gusta, ya saben Suscríbanse a mi canal Robert Valirio Sandoval de Mexicali Baja California, raza ¿Qué andamos, mi gente? ¿Qué andamos? Vámonos al Boulevard Anáhuac Yo pienso que va a ser el último que grabemos, raza Ah, no falta el puente nuevo Que hicieron el enlace a lo que era una raza Vámonos Ricky Martin Fierro Flies Calzada Héctor Terán Terán, raza Y Boulevard Anáhuac Prata la comandancia de policía Aquí estamos, raza, miren Allá se miren los gendarmes Monumento a los gendarmes La calzada en el agua, raza Aquí nos parquemos enfrente, miren La Comanche, la Comanche Villas del Rey Comentús 2000 Nos venimos desde otro punto, raza Para que lo miraran más clarito, miren La Comanche, la Comanche Boulevard Anáhuac y Héctor Terán Terán Aquí por Villas del Rey andamos, raza En la Colonia Anáhuac Ya miren nos lamentamos, ya miren nos lamentamos, raza Van a ser las, la una, son las 12.40 Apenas, apenas, son desde las 7 levantado Lo bueno es que ya desayuné Ahí estamos, ahí estamos con esta, raza Vámonos, vámonos Boulevard Anáhuac, raza Boulevard Anáhuac Y Lázaro Cárdenas Acá andamos, miren Enfrente de las Orianas estamos ahora Aquí andamos, mi gente, aquí andamos Lázaro Cárdenas y Boulevard Anáhuac, raza Nos acercamos al último punto Que es ahí en el nuevo puente que hicieron En Lázaro Cárdenas, raza Ahí en la Calzada de los Presidentes Calzada de los Presidentes y Lázaro Cárdenas Va a ser nuestro último punto de video, raza Y vámonos, Ricky Martin Ahí está, mi gente, ahí estamos Pélate Tintán Bosque de la Ciudad Rosa Y para amarrar, ahí va el trenecito, miren Va lleno el trenecito, raza Calzada de los Presidentes, mi gente Y miren lo más que hermoso está ahí arriba Ay, papá, tus hijos huelan Estamos en la Calzada de los Presidentes, raza Eje central del Océano Atlántico Acá en la Facultad de Administración de Ciencias Administrativas Acá andamos, mi gente Me iba a meter el del puente, el último Pero miré la bandera bien bonita, Rosa Y dije, no, voy a grabar la bandera un ratito Pero acá andamos, miren Calzada de los Presidentes Y Océano Atlántico Eje central, dice Bosque de la Ciudad aquí en frente, raza Ahora por aquí entramos, miren Ahí está, miren la fila de esos carros Es para la entrada del bosque Por aquí entramos Ahí está la bandera, miren Miren lo más, Rosa, miren lo más que hermosura Vivo México, Rosa Río Chicali Ahí estamos, Rosa, ahí estamos Vámonos, Ricky Martin Raza, raza, este es el famoso puente nuevo Que acaba de terminar, raza No tiene ni el año O menos, como unos seis meses ha de tener De terminado este puente ya Es el que está aquí en Calzada de los Presidentes Y Lázaro Cárdenas, raza Mira Lázaro Cárdenas, ya se ve el famoso Cerro del Sentinela Mira, altivo y viejo guardián Acá andamos, raza, ya con el último videíto El último pedazo que nos hacía falta De este puente nomás Para terminar el video, raza Acá andamos, eh Ahí disculpen el airecito Está haciendo aire Vamos a grabar ese ahí abajo del puente, raza Para que watchen Miren cómo está, raza Lo que pusieron aquí abajo Para que la gente venga a hacer ejercicio Ay, papantla Lástima que hay muchos malandrín Y se roban los aparatos, raza O les hacen daño Tacos de pescado, miren Lo que yo venda Vemos por acá A ver que hay para esos rumbos Ahí está el toyón Que miren el toyón que en el que ando Ya aguanto carrilla Ya nos trajo por todo Mexicali Vamos a ver Que hay para Cuba Miren nomas raza, miren nomas Ya con esto cerramos el video raza Espero les guste Que se suscriban a mi canal si no lo han hecho raza Seguimos a mi canal, soy compa Roberts Valencia Andoval desde Mexicali y baja en California Y otra cosa, comenten raza Donde les gustaría que grabáramos Coméntenme seguido raza Los que me han dicho Porque se me pasan los videos Se me pasan muchas, muchas preguntas Las que me hacen O sinceramente muchas felicitaciones Y me da mucho Pues está suave ese movimiento Pero se me pasan Son muchos Muchos apuntes los que hay ahí Y se me va el rollo apuntarlos Y ahí les pido por favor que me Que me disculpen las problemas que no he subido O así Se me va el rollo Y Y recuerdenme Recuerdenme seguido Tengo que ir a la industrial Una señora me dijo que fue a una tortillería Y no recuerdo bien la tortillería ni la dirección Quiero ir a la industrial A la división del norte Y recuerdenme raza Recuerdenme de donde quieren que les grabe el videito Y aquí andamos raza Aquí andamos Su compa Robert Valencia Sandoval Desde Mexicali Baja California Desde la Lázaro Cárdenas Y Calzada de los Presidentes En el Puente Nuevo raza Aquí nos despedimos raza Hasta la próxima Y muchas gracias por su apoyo Amos los Ricky Martin